305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la información relativa a todos nuestros programas, el tema de emprendimiento. Y por supuesto, la colección de programas en nuestro archivo de Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está. Esta emisión, siempre decimos gracias a 305 Media TV. Siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tenemos cobertura global. Gracias a la página web 305media.tv. También estamos en todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de televidentes potenciales que nos ven en esa plataforma. Y por eso queremos agradecer la sintonía. Y por supuesto, pueden ver también esta emisión a través del Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba 305media.tv. Así que muchas gracias por la sintonía. Hoy vamos a conversar en nuestra sección Global Total con el político venezolano Antonio Ledesma. Vamos entonces a nuestra sección Global Total. Vete y globalízate. Global Total. Global Total. Conexión Global. Bienvenido, doctor Antonio Ledesma. ¿Cómo está? Un placer de verdad estar con ustedes. Y a tu orden, ya de entrada directo a las preguntas y las respuestas para que esperamos sean de utilidad para toda la audiencia de Gerencia. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera en primer lugar, como nos ven globalmente, quisiera dar una breve, muy breve reseña del recorrido político y académico del doctor Antonio Ledesma. Quien es un guariqueño adoptado por Caracas, de la que fue gobernador desde el 11 de enero del 92 al 10 de junio del 93 y posteriormente alcalde primero de Libertador desde enero del 96 a agosto del 2000. Y luego alcalde metropolitano, cargo que ostenta aún, pero como sabemos la situación que tiene Venezuela de usurpación, pues no lo está ejerciendo. Por su estado natal fue legislador a los 23 años y diputado y senador hasta el año 95. Fue uno de los líderes democráticos que al lado de Carlos Andrés Pérez enfrentó los golpes de militaristas del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92. Ganó reconocimiento nacional e internacional por derrotar al chavismo en la plaza de Caracas al vencer a los ministros estrellas de la llamada revolución. Ellos fueron Aristóbulo Isturiz y Ernesto Villegas, fueron vencidos por Ledesma. Ledesma protagonizó una huelga de hambre en la sede de la OEA, promovió el movimiento La Salida junto a María Corina Machado y Leopoldo López. Firmó el documento público proponiendo la transición para Venezuela y terminó preso por más de mil días hasta que emprendió una fuga el 16 de noviembre del 2017 que lo mantiene en el exilio. Ledesma es abogado de profesión, realizó cursos en el IES y estudios apogados en la Universidad Metropolitana. Y bueno, una larga trayectoria, premios, el premio Sara Hoff otorgado por el Parlamento Europeo en el 2018, premio Cortés de Cádiz de 2017, me halla honor del Congreso de la República del Perú. Brasil recibió la prestigiosa Orden Nacional de Useiro Dozul. Y también premio a la defensa de los derechos humanos en Venezuela otorgado por el Congreso de los Estados Unidos, entre otros reconocimientos. Por eso hoy vamos a hablar con el doctor Antonio Ledesma sobre, primero, la situación en Venezuela. Y segundo, su evaluación al respecto. ¿Y cuáles podrían ser los caminos que podría tener Venezuela para alcanzar la democracia? Adelante, doctor Ledesma. Gracias por la invitación de Nuevo Mila. Vamos a ir sin rodeo. Yo creo que Venezuela ha tenido una oposición que ha contado con enclaves unitarios. Lamentablemente, esos procesos unitarios, esas grandes oportunidades, han sido burladas por factores que han privilegiado sus proyectos personales, su visión personal, y terminaron siendo infiltrados en esa oposición. Bueno, hablo así con rudeza, con meridiana claridad, porque no me gusta estar buscando a Dios por los rincones. Sobre todo cuando alguien pretende decir, o algunos analistas pretenden exclamar que hace falta unidad. No, unidad ha habido de sobra. Lo que ha faltado es autenticidad, lo que ha faltado es coherencia, lo que ha faltado es moral, es ética. Porque hubo unidad para elegir diputados en el 2010, hubo unidad para elegir candidato presidencial en el 2012, 2013, hubo unidad para postular candidatos unitarios en el Parlamento el año, en diciembre del 2015, hubo unidad para promover un revocatorio frustrado en mayo del 2016. De allí que, con una fotografía, no basta con un escenario, una tribuna, no basta con que los dirigentes firmen un documento, puede firmar mil documentos, ya no sé cuántos movimientos unitarios, tal o lo que sea. Pero si eso no tiene contenido, si allí vamos a tener factores que al mismo tiempo estén picando el ojo a la transición y estén a su vez coqueteando con la tiranía, no hay, por supuesto, estrategia que valga. No hay lucha ni marcha, como lo hacían hecho los venezolanos, que puedan dar traste con esta tiranía, porque sencillamente esta es una transición que ha estado más coroneada que el santo cachón. Ahí tenemos a dirigentes o a factores de la oposición, Bernabé Gutiérrez, que era de la Comisión de Estrategia de Guaidó, terminó en los brazos de Maduro, Capriles, que no sé qué titero piche se tomó, no sé qué ocurre, que ahora está planteando ir a unas elecciones parlamentarias, cuando se sabe y se resabe y se recontrasabe, que eso es un fraude anticipado, porque ya Maduro tiene los diputados elegidos. Nosotros vemos allí a Stalin, que era el vocero de oro de Guaidó en la mesa de Barbados, también en una suerte de maridaje con la transición, con la tiranía. De allí que el problema es un liderazgo auténtico. Cuando Venezuela tenga un liderazgo que de verdad asuma con determinación una estrategia, una agenda de lucha, saldremos de esta o de cualquier tiranía. Pero mientras estemos infiltrados, mientras se dé el espectáculo de diputados que van a Cúcuta, supuestamente una jornada de liberación de Venezuela y termina en un burdel, por favor, así no saldremos ni de Maduro, ni de ningún dictador suelo como los que están oprimiendo a Venezuela. Doctor Ledesma, una pregunta. Quizás es que hay muchos jefes y no hay un liderazgo verdadero. ¿Le tocará entonces a líderes como usted o María Corina u otros tomar ese liderazgo, liderazgo verdadero me refiero? Yo no creo en liderazgos personalistas. Yo creo que Venezuela ya está bastante excalmada de mesías. Yo no creo que aquí se trata de héroes. Lo que se trata es de responsabilidad, de un liderazgo, incluso colectivo, no tiene que ser individual, pero un liderazgo que tenga una dureza ética, granítica, impermeable, asumir y cumplir en esta coyuntura, que ni mucho menos asumir un tránsito resbaladizo para terminar allí arrinconado en los espacios de la narcotiranía. Aquí había gente entendiéndose con los testaferros. Ahí le dieron cartas de buena conducta en la Asamblea Nacional a estos bandidos que han saqueado del erario público. O sea, aquí hay gente que se ha burlado del pueblo. Mientras la gente está en la marcha, la gente está firmando, por detrás hay gente entendiéndose con la tiranía. Y así es imposible salir de esta vagabundería. Y lo digo con un gran dolor, porque yo he sido parte de esta lucha por muchos años y no voy a dejar de seguir luchando porque lo último que haría sería claudicar. Pero creo que la autocrítica, creo que la necesaria voluntad de rectificación es lo que hará posible que podamos enmendar la plana y que se le haga un acto de desagradio a los venezolanos, que lo han dado todo y en todos los terrenos, porque esa es otra responsabilidad que tenemos de desmentir a los que dicen que los venezolanos no se resignaron porque se dedican a hacer cola para conseguir gasolina o a buscar leña para ver cómo cocinan. No, los venezolanos tienen más de 20 años luchando. Lucharon frente a la ley de tierras que trató de imponer Chávez en el año 2001 cuando comenzaron a asaltar la finca en nombre de una falsa revolución. Lucharon desde las plazas públicas con la consigna Con mis hijos no te metas, cuando Chávez intentó imponer un nuevo modelo educativo. Luchamos al lado de los trabajadores de petróleo cuando se hizo el paro petrolero y Chávez comenzó a regalar nuestro crudo a los cubanos. Luchamos en las calles de Venezuela defendiendo la libertad de expresión cuando Chávez asaltó a Radio Caracasta y Televisión. Luchamos al lado de los estudiantes, de los maestros, de los ingenieros, de los médicos, de los agricultores, de los venezolanos en general para impedir que Chávez se saliera con la suya el 2 de diciembre del año 2007 cuando intentó imponer una nueva constitución. Hemos elegido parlamentarios, votado a ciega incluso sin saber por quién estábamos, a quién estábamos beneficiando, simplemente pensando en darnos una nueva Asamblea Nacional que designara nuevos poderes públicos y lamentablemente no se hizo. Este es un pueblo que lo ha dado todo. No digan que este pueblo está de brazos cruzados esperando que venga una solución mágica. No, lo que estamos esperando es que haya una verdadera fuerza global que pueda doblegar esas mafias, porque así como decimos que solos no podemos, tenemos que poner los pies sobre la pierna y entender que estamos luchando contra una peligrosísima corporación criminal. Doctor Ledesma, para finalizar, le voy a hacer esta pregunta. ¿No será esta también una oportunidad para depurar las fuerzas democráticas? ¿No será esta una oportunidad para precisamente separar el trigo de la paja y realmente ir por un liderazgo verdadero, bien sea como usted menciona, un liderazgo colegiado, además deberíamos tener un gobierno interino completo con sus ministros y con toda la organización necesaria para poder restablecer la democracia en Venezuela? Es que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Todos lo hemos apoyado. Yo cuando hago estas críticas no es porque quiero dispararle a los tobillos de Guaidó. No, yo estuviera tratando de ver cómo salimos de Maduro, no de Guaidó. Mi trabajo ahorita es que estas canas, a mis 65 años, la experiencia que pueda tener sirva para algo. Yo no me creo el dueño de la verdad. Yo no creo que tengo respuesta para todas las preguntas. Yo simplemente creo que tenemos que hacer un debate. Guaidó tiene que favorecer ese debate para que entienda que si realmente solos no podemos, él tampoco podrá mientras siga mal rodeado por aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres. Y nosotros lo que queremos es que él llegue a Puerto Seguro y tenemos que remar en una misma dirección. Pero mientras él siga allí con esa camisa de fuerza de cuatro factores, cuyos cuatro factores de una u otra manera han resultado relacionados con esta tiranía, ahí está el caso de Capriles de Primera Justicia, el caso de Stalin de Nuevo Tiempo, el caso de Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática, el caso de los diputados empichacados que son de voluntad popular, eso no arrastra a esos partidos. Pero tiene que haber una demostración, como usted lo dice. Porque si hay lombrices hay que pulgar esas lombrices y esos parásitos para que el cuerpo funcione bien. Y esa es la idea, que Guaidó se deje de ayudar, que en vez de tener un cuarteto que lo secuestre haya una base amplia que respalde una agenda de lucha y que esa agenda de lucha concluya con el cese de la usurpación. Yo no creo en entendimiento con esta gente, y no porque yo sea retrógrado, o yo sea radical. No, es que usted con unas mafias no se puede entender porque las mafias del narcotráfico tienen puertas de entrada, pero no tienen puertas de salida. Y si ya la experiencia nos ha aleccionado, supongo, de que con estas mafias no se pueden hacer ni diálogos, ni negociaciones, porque te terminan virlando. Se aprovechan de tu buena fe, de tus buenas intenciones para utilizarte simplemente como un estropajo y luego prorrogarse en el ejercicio del poder. Esa es mi conclusión y esa es la bandera que yo trato de enabolar para llamar la atención de los compañeros de lucha, de las mujeres, de los hombres de Venezuela, para que hagamos un esfuerzo definitivo de ver cómo aprovechamos la férrea voluntad de lucha de los venezolanos, el respaldo inédito que nos está dando la Comunidad Internacional, que a veces yo no tengo la cara, no tengo cara para ver a esos líderes del mundo que se preguntan, bueno, ¿y qué está pasando en Venezuela? Eso parece una parran de locos. Y esa es la dirigencia que va a sacar a Venezuela del marasmo. Esa es la dirigencia que va a sustituir a esta pandilla de delincuentes para que tengamos una economía pujante, para recuperar las instituciones públicas, para recuperar la república, para rehacer la economía, para que volvamos a tener un empresariado productivo, para que volvamos a tener una juventud que se ría, que cante, que sea alegre, que tenga esa ilusión por el futuro. Yo creo que es una hora de oír ese repilte de campanas que están aquí en nuestras conciencias para que hagamos una enmienda y podamos retomar el hilo conductor de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Antonio Ledesma, por estas reflexiones y por este análisis que estoy seguro que es muy útil para todos nosotros, para todos los venezolanos y también para los ciudadanos del mundo que observan con detenimiento y preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a hacer futuros contactos con el doctor Ledesma para hacerle seguimiento a esta situación. Muchísimas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Se comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Derecho para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias. Hoy vamos a conversar en Derecho para Todos con la doctora Morela Salazar Dager. Bienvenida doctora Salazar a Gerencia para Todos. Hola, muchas gracias Rafael por la invitación. Mira, hay un tema que por supuesto muchísimas personas nos piden aquí en el programa que se ha constituido también en un foro para compartir la información jurídica, nacional, hablando de los Estados Unidos, también internacional y especialmente el tema del derecho de inmigración. Por eso estamos conversando hoy con la doctora Salazar. Y quisiera comenzar este ciclo de conversaciones con usted doctora que nos diera un vuelo rasante sobre los tipos de visa que tiene Estados Unidos para diversos tipos de actividades, actividades de negocios, etcétera, etcétera. Por favor. Muy bien Rafael. Bueno, como todos bien saben, la ley de inmigración americana es uno de los cuerpos de legislación más complejos que hay. De hecho, es una de las leyes que se han intentado en todas las administraciones de hacer algún tipo de cambio por lo complicada que es. Sin embargo, para hacer más o menos una visión global de lo que se trata de la ley de inmigración americana en los aspectos de visados, yo siempre comienzo mis charlas explicando un poco que hay tres grandes bloques, digamos, acerca de la ley. Uno es lo que llamamos nosotros las visas de no inmigrantes, que son todas aquellas visas que muchos de nosotros conocemos y se diferencian una de otra es específicamente en la intención que tiene el beneficiario de esa visa para venir a los Estados Unidos. Por ejemplo, la visa B1B2 te permite venir a los Estados Unidos como turista. La visa F1 te permite venir como estudiante. La visa E es una visa de inversión. Y así como eso, hay un abecedario completo de la A a la Z con distintas intenciones específicas. Ahora, ¿qué tienen todas estas visas en común? Es que todas ellas tienen un tiempo de vigencia. Es decir, todas son perecederas. Unas duran un periodo X, las otras un poquito más. Hay unas que son renovables, hay otras que no. Sin embargo, son todas perecederas. Luego, el segundo bloque importante dentro de la ley de inmigración es lo que llamamos y conocemos como visa de inmigrante, que no es otra cosa más que la residencia permanente en este país, lo comúnmente conocido como el green card. ¿Ok? Y luego, el tercer gran grupo, digamos, y que es, por supuesto, optativo, no todo el mundo tiene que llegar allí, es una vez recibida la residencia permanente y, por supuesto, una vez cumplido una serie de requisitos como residente permanente, la persona puede optar por la naturalización o ciudadanía norteamericana. Por supuesto, cada una de estas cosas, cada una de las visas, cada uno de estos procesos, tienen infinidad de requisitos y de detalles que hay que tomar con mucho cuidado y hay que analizar previo a tomar ningún paso para estas visas. Doctora Salazar, una pregunta que nos llega a través de ArrobaGerenciaParaTodos es la relativa a, en su experiencia, cuál ha sido la ruta más tomada y la ruta de todas esas que usted mencionó que tiene mayor factibilidad de éxito. Ok. Bueno, fíjate, una de las cosas que yo hago en principio al entrevistar a un potencial cliente es lo que yo llamo radiografía. Yo hago primeramente un diagnóstico de cuáles son las posibilidades particulares que tiene esa persona, cómo podemos orientarlo y cómo podemos hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo para que esa persona pueda, por supuesto, minimizar los riesgos y tratar de lograr pues el objetivo migratorio que está deseando. Por supuesto, como venezolanos todos aquí, sabemos que una de las vías que muchos venezolanos han intentado y están pues en proceso es de asilo basados en el asilo político. Para mí, particularmente, como abogado y conocedora pues de cómo transcurren este tipo de procesos, yo en esa radiografía previa que hago primeramente trato de buscar cualquier otra vía disponible antes de llegar al asilo político. Ahora, tú me dices cuáles son las factibilidades, pues mira, las factibilidades dependen también de cuáles son las circunstancias particulares de esa persona. O sea, yo tengo que analizar bien primero su grupo familiar, la edad de sus hijos, su premura en emigrar a los Estados Unidos, si cuentan con ahorros suficientes como para crear de pronto una empresa, si tienen un país de otro, si tienen pasaporte de otro país, como bien sabemos muchos venezolanos, en este caso estamos hablando de nuestros con nacionales, hay muchos que tienen pasaporte español o italiano y con esos pasaportes se abren otra cantidad de ventanas y oportunidades de visados, ¿ok? Entonces, antes de decirte cuál es más factible que otro, pues realmente yo tendría que analizar el caso particular. Una pregunta final, doctor Salazar, y es la relativa a los movimientos y la situación digamos económica en Latinoamérica sobre todo, en este momento muchas personas, muchos empresarios y emprendedores están pensando en hacer negocios en los Estados Unidos y por supuesto ir por la vía legal, obtener finalmente la residencia o la ciudadanía, está pasando por ejemplo con personas que viven en México o que viven en Argentina, están pensando en este tipo de, vamos a decirlo así, de solución legal y además empresarial. Efectivamente, Rafael, y justamente esa es mi especialidad. Yo, mi área de experticia es justamente los visados que vienen a través de negocios y hoy por hoy pues te puedo decir que mientras más dificultades esté pasando un país en Latinoamérica específico, por supuesto el volumen de inmigración o de intención de emigrar se incrementa muchísimo. Hoy por hoy te puedo decir que tanto Argentina como México como Colombia e incluso Chile que históricamente no teníamos este volumen de interesados tenemos mucho acercamiento con estos países porque aparte de que están pasando dificultades estos cuatro países específicamente tienen un tratado tienen tratados bilaterales con Estados Unidos que les permite solicitar un tipo de visa específica que es de inversión que está llena de grandísimos beneficios para todo el grupo familiar y creo que es el primer paso que hay que tomar antes de llegar pues a lograr la residencia o ciudadanía pero esta visa te da muchísimas ventajas doctora Salazar nos piden sus redes sociales y puntos de contacto porque nos ven globalmente muchas personas están interesadas en esa información bueno muchísimas gracias Rafael primeramente doy mi teléfono de acá de la oficina es el 305-901-9745 y mis redes sociales es www.sda immigration en inglés punto com sda o sea sd de mis apellidos Salazar Dager a de asociados immigration la palabra inmigración en inglés puede repetir el teléfono por favor si 305-901-9745 bueno queremos agradecer esta información tan valiosa que nos brinda la abogado Morela Salazar Dager vamos a hacer una serie de programas sobre cada punto porque sabemos el interés que existe sobre esto así que bueno nos vemos el próximo jueves doctora Salazar muchas gracias seguimos en Gerencia para Todos AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja Gerencia para Todos con Rafael Nieves activa y liderazgo y la productividad con su guía laboral síguenos en arroba gerenciatodos ciudadano global global total análisis mundial liderazgo y diplomacia conéctate comunícate y globalízate global total global total conexión global vamos a conversar con el doctor Carlos Blanco muchísimas gracias doctor Blanco por estar con nosotros en Gerencia para Todos gracias por su paciencia además porque estaba esperando un placer no se preocupe sí mire doctor Carlos Blanco no sé si usted pudo ver las declaraciones que hizo hace un momento el doctor Antonio Ledesma sí y la doctora Salazar también la escucha muchísimas gracias especialmente la la del doctor Antonio Ledesma me interesa que conectemos con con esa intervención a propósito también de la experiencia que el doctor Carlos Blanco ha tenido desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista práctico porque desarrolló durante muchas décadas el tema de la organización de los gobiernos participó en el proyecto y realización de la descentralización en Venezuela y presidió si no me equivoco la COPRE ¿correcto? correcto entonces usted tiene una experiencia en cuanto a cómo organizar un gobierno entonces quisiera sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela sobre el gobierno interino que es el que estamos apoyando porque queremos la democracia en Venezuela y sobre las posibilidades que ese gobierno interino tiene para organizarse debidamente y llegar al objetivo planteado original bueno muchas gracias por la invitación yo creo que el tema del gobierno interino en Venezuela es que tuvo un inmenso total apoyo hacia comienzo del año pasado en el proceso fue cometiendo unos errores absolutamente tremendo desde la entrada sí o sí de la ayuda humanitaria que fue un fiasco pasando por el 30 de abril que fue una mamarrachada y después aterrizando en los diálogos de Noruega y Barbados que fue otro desastre entonces eso creo yo generó una situación de descreimiento que ha que se ha expresado pues en la falta de de entusiasmo que ha venido ocurriendo en la sociedad venezolana no porque ahora esté presidiendo otro camino sino porque el camino que representaba Guaidó se ha ido diluyendo desde el punto de vista gerencial creo yo que uno de los problemas centrales que ha tenido ese gobierno tiene varios pero uno de los centrales que definió un objetivo al comienzo que todos apoyamos el objetivo del cese de la usurpación luego del cese de la usurpación es decir luego de la salida del régimen de Maduro la instauración de un gobierno de transición precisamente presidido por Guaidó y ese gobierno tenía como tarea central la organización de elecciones libres y esa cadena de objetivos y el orden de esos objetivos fue alterado por Guaidó y su grupo de una manera inexplicada e inexplicable es decir a estas alturas año y medio después Guaidó no ha dicho por qué abandonó el cese de la usurpación y por qué adoptó otro camino entonces yo creo que una de las cosas fundamentales en materia de gerencia está en la definición de objetivos claros y la necesidad de aglutinar los apoyos necesarios para conseguir el objetivo planteado es decir una estrategia adecuada para conseguir los objetivos planteados y aquí hay otro problema también desde el punto de vista gerencial tú no reúnes esfuerzos apoyos recursos logísticos y de otra orden para después ver qué haces con todo eso no tú defines los objetivos defines las alianzas en función de esos objetivos buscas los recursos para cumplir la estrategia que te propone y entonces las cosas marchan y de manera suya bien hemos visto y lo complemente por favor con ese siguiente punto el tema del liderazgo es decir realmente existe un liderazgo efectivo y el tema de que en principio se escogieron unas personas muy capaces que después se fueron retirando también del gobierno interino adelante creo que hay que decir también que un gobierno de transición que es lo que se proyecta una vez que cesa la usurpación tiene que tener líneas de mando muy claras porque el país está en una guerra en una guerra de cuarta generación que no es una guerra con disparos solamente el régimen dispara con frecuencia sino que es una guerra que se da en el ciberespacio que se da en el terreno diplomático en el terreno político internacional y nacional etcétera entonces las líneas de mando tienen que estar muy claras y lo que escogió Guaidó de una manera yo creo incorrecta y que a la postra resulta un desastre es un gobierno colegiado con el llamado G4 es decir con los jefes de los cuatro partidos que controlan la asamblea nacional eso ha tenido dos inconvenientes el primero es que se fusionó el poder ejecutivo y el poder legislativo es decir Guaidó representaba el poder ejecutivo en tanto presidente de la asamblea nacional y presidente por lo tanto del poder legislativo pero eso no lo obligaba al contrario a fusionar las funciones de administración pública y de legislación entonces ahí tenemos que hay una especie de un presidente con cuatro cinco siete copresidentes algunos de los copresidentes casualmente lo más importante como el diputado Stalin González el diputado Bernardo Gutiérrez el dirigente Bernardo Gutiérrez y otros se salieron del juego de Guaidó o de la orientación de Guaidó para desarrollar una política entonces yo creo que haya habido una falta de dirección y de liderazgo y entro en la última pregunta que me formulaste el liderazgo no es una condición como alguna gente cree y como durante mucho tiempo se creyó que está metida en el alma de algunas personas algunas personas nacen líderes y otras personas no nacen eso es un concepto sumamente atrasado del liderazgo el liderazgo es un ejercicio que significa fundamentalmente capacidad de movilización es decir la gente que plantea objetivos que organiza a los ciudadanos o a la gente de la que se trate a los funcionarios de la empresa si es una empresa para conseguir un objetivo entonces hay gente que ejerce liderazgo en un momento y que no lo ejerce en otro momento aunque lo puede volver a recuperar es decir no hay líderes para siempre Capriles es un ejemplo Capriles representó el liderazgo de la sociedad venezolana en un par de momentos cuando fue candidato presidencial como no cumplió los requisitos de aquello a lo cual se comprometió especialmente en la última elección frente a Maduro pues entonces ese liderazgo se disolvió se acabó voló por los aires el liderazgo de Guaidó es un liderazgo que existió muy fuerte muy potente todos lo acompañamos a comienzos del año pasado y ese es un liderazgo que se ha ido disolviendo yo no digo que se haya acabado para siempre pero en este momento un liderazgo muy debilitado entonces el liderazgo es un ejercicio constante de definición de objetivos construcción de estrategia agrupación de las personas o los sectores o las instituciones que tienen que ver con esos objetivos y esta estrategia para llevarlos a cabo pero Blanco una pregunta final cuál debería ser la fórmula exitosa para reorientar al país y al gobierno interino hacia el éxito y también el tema usted ha mencionado el tema del liderazgo efectivamente y el tema de la organicidad del gobierno interino y también hay muchas líneas ahí de vamos a decir de jefaturas informales también realmente dirige ese gobierno interino Guaidó o quién dirige ese gobierno interino y cuál sería la fórmula exitosa para llegar al objetivo ese gobierno interino tiene muchas intersecciones de otros jefes obviamente Leopoldo López es un factor fundamental y los jefes de los partidos que han estado allí en fin es un liderazgo que está muy complicado y enredado yo lo que creo es que solamente tiene una posibilidad definir cuál es el objetivo porque no es lo mismo el objetivo para utilizar las palabras que utilizó Guaidó en su momento y que ya no utiliza cese de la ocupación y después gobierno de transición y después elecciones libres que comenzar a plantear elecciones libres claro ahí hay una trampita retórica porque cuando dicen no elecciones libres claro eso supone que Maduro y toda esta gente se vaya pero en el contexto venezolano cuando ha habido los diálogos de Noruega y Barbados en los cuales se discutió la posibilidad de hacer elecciones con Maduro y Miraflores o sin Maduro y Miraflores pero con el régimen todavía gobernando en el país entonces cuando a ti te dicen elecciones en vez del cese de la ocupación tú te pones alerta porque puede estar ocurriendo que en realidad te estén metiendo gato por liebre es decir elecciones bajo el régimen de Maduro y si tenemos el antecedente del 30 de abril aquella cosa espantosa que suponía una transición con los jefes del crimen y de la represión en Venezuela Michael Moreno Vladimir Padrino López el general Hernández Dalla y el general Figueroa Figuera es decir uno se pone digamos su gas por lo menos ante esa propuesta siempre tenemos una pregunta más con usted por eso vamos a hacer otro programa por favor pero una pregunta más estamos analizando este tablero de ajedrez desde uno de los lados pero este ajedrez lo juega también la tiranía de Maduro entonces ¿quién es el cerebro de este juego en este tablero? ¿lo lleva realmente el gobierno interino? ¿lo lleva realmente Maduro? ¿lo lleva realmente Cuba? Bueno esta es una situación donde participan muchas fuerzas al mismo tiempo las fuerzas civiles democráticas del país las fuerzas militares democráticas del país las fuerzas militares que sostienen a Maduro y las fuerzas civiles que sostienen a Maduro y los aliados internacionales de cada cual es decir Venezuela es un país ocupado es un país que ha perdido la soberanía y ahí están en alrededor del 70% del territorio se registra la presencia de las FARC el ELN Hezbollah Hamas los paramilitares los colectivos el narcotráfico en fin Venezuela es un país ocupado militarmente policialmente y políticamente por factores extranjeros fundamentalmente dirigidos por los cubanos aparte de la cooperación intensa que produce Rusia en materia de inteligencia y entrenamiento militar y de la cooperación china aunque en menor extensión de manera que Venezuela en este momento es un entramado escenario de una guerra internacional y cuando uno dice es necesaria la cooperación internacional para la libertad de Venezuela no es porque uno proponga que se invada sino al contrario uno lo que está proponiendo es que hay que sacar a los invasores que Maduro y Chávez llevaron a Venezuela representados por el régimen cubano y todo lo que he mencionado entonces esto tiene que ser una operación internacional donde desde luego la dirección política tiene que estar en las manos de los demócratas venezolanos que quieren hacer que el régimen de Maduro se vaya muchísimas gracias doctor Blanco por esta intervención y por favor quisiera que hiciéramos otro programa porque nos quedaron muchos puntos pendientes y el tiempo no alcanzó en esta oportunidad muchísimas gracias seguimos en Gerencia para Todos en un minuto regresamos un entrevistado muy interesante también 305 Media TV somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú gerencia para todos con Rafael Nieves comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial síguenos en arroba gerenciatodos ciudadano global global total global total análisis mundial liderazgo y diplomacia convicta que comunícate y globalízate global total global total seguimos 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 en gerencia para todos vamos a conversar con el señor Víctor Cámara bienvenido Víctor a gerencia para todos muchas gracias Rafael muchas gracias por permitirme invitarme a tu programa y saludar a todos los seguidores mira Víctor muchísimas personas te conocen en Venezuela y también conocen las labores sociales que has hecho en Venezuela en nuestro país ahora tienes un planteamiento también social y político para el Doral ciertamente y quisiera comenzar por ahí porque decidiste esta iniciativa que te llevó a esto Rafael soy residente de aquí aquí en Doral hace 19 años aproximadamente este vivo con mi familia mis hijas en fin han estudiado crecido en esta ciudad conozco y entiendo la problemática de la ciudad hace muchos años este he participado mucho también en la política de de este país desde los años 80 cosas que la gente no sabe por supuesto como imagen apoyando a diferentes candidatos hispanos pero mi participación nace primero por vocación evidentemente como servidor público que hemos sido durante muchos años pero también como residente una preocupación latente viva donde veo la problemática que sufre la ciudad y no veo soluciones aquí todos registro público entonces puedes entender la problemática que que está tratando de salir adelante de la ciudad este gobierno ahorita y los funcionarios oficiales que manejan la ciudad en este momento ya tienen aproximadamente 13 años y medios en ejercicio y no se ha solucionado ningún problema este quieren cuatro años más y yo considero que el político que quiere hacer carrera política este debe no no debe anclarse este eternamente en una pequeña ciudad debe saltar los escaños ir a la comisionado ir a la alcaldía del condado luego al estado y puede llegar al congreso y eso es hacer una carrera política pero cuando tú quieres trabajar para una comunidad pequeña y quieres desarrollar soluciones a través de programas que se se desarrollan en otras ciudades ¿por qué no implementarlas aquí? además de solucionar problemas históricos que creo que dependen de la vocación o la voluntad política ya mismo de esa manera para poder establecer las relaciones necesarias con el condado para buscarle solución a estos problemas aquí veo aquí veo que estás ofreciendo un gobierno local que apoye a las familias y comercios y vas a trabajar en soluciones en pro de la comunidad sus residentes y comerciantes esas son las áreas que tú consideras que están débiles en la actual administración no hay muchas áreas quizás son las que tienen mayor prioridad aquí la prioridad está en la salud por problemas que tiene arrastrando la ciudad hace muchos años por supuesto la economía impactada por la pandemia del COVID-19 que afecta mucho la inflación habitacional que en esta ciudad con uno de los mayores crecimiento a nivel nacional en los Estados Unidos per cápita tiene existente muchos problemas inflacionarios habitacionales y quizás la poca o la mucha burocracia perdón dentro de la alcaldía para solventar problemas quizás muy sencillos de la comunidad donde se ven afectados precisamente los pequeños comerciantes los pequeños comercios que abren y se les presta mucha ayuda y luego en momentos como este de la pandemia de crisis no se les da el apoyo y la ayuda necesaria a pesar de tener planes de contingencia presupuesto para contingencias de este nivel creo que la prioridad es el ser humano la salud y su tranquilidad económica y luego por supuesto los problemas que tiene toda ciudad y que quizás pueden ser problemas mucho más fácil de resolver pero hay que tener la vocación y quizás la voluntad para resolverlo hay algo también Víctor que nos llama la atención y que aquí tú eres un experto el tema de la cultura tú estás también ofreciendo el tema del centro cultural tú estás hablando de la creación y desarrollo de un centro cultural y de educación ahí tienes una experiencia bueno como artista que ha sido en Venezuela bueno mira Rafael yo he trabajado también en el desarrollo demográfico a través de la construcción y remodelación con mis compañías en los gobiernos de acción democrática en los gobiernos copellanos siempre estuvimos aliados yo estudié ingeniería y eso me llamó siempre mucho la atención y el transporte en fin hay muchos programas que van a ofrecer una gran solución a la ciudad real pero por supuesto que mi fuerte como es la cultura en el campo artístico traigo un proyecto muy interesante porque todos los centros educacionales de esta ciudad que alberga a 70.000 habitantes ninguno tiene un lugar donde presentar los cierres de ciclo de años de estudio no solamente en el arte sino las graduaciones y no hay un centro con versión en Miami un Hyatt o algo tienen que ir a ciudades lejanas entonces hay que crear un centro cultural también porque esta ciudad es un encuentro multicultural de muchos lugares de Latinoamérica que no se representan culturalmente en su origen aquí se han cercenado los espacios culturales y es muy triste los oficiales actuales consideran que la cultura no produce dinero creo que están en un grave error no abrir los teatros no abrir los cines por supuesto que hay que tomar las medidas de distanciamiento y todo esto pero no podemos cercenar el futuro de los jóvenes y sus sueños y nadie se va a contagiar de cultura por Dios eso eso no no es 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 tonto pensar que de alguna manera este el arte la cultura no 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 arrastre consigo también posibilidades económicas para la ciudad tienes mucha razón tienes mucha razón Víctor porque yo también pienso como tú el tema cultural es importantísimo porque genera un clima positivo y tiene un efecto espilóvera o sea eso salpica a las áreas económicas y crea nuevas fuentes de empleo también hablas en tu programa de gobierno del tema de vialidad y también por supuesto el tema de vivienda y trabajo mira hay algo muy importante en la vialidad aquí no se han logrado las soluciones porque las grandes avenidas no todas son de la ciudad dependen del condado y entonces tienes que tener alianzas con el condado para buscar solución y este es un país donde es muy radical el tema del partidismo o sea si eres republicano si eres demócrata de alguna manera ya no se unen los políticos de diferentes regiones y ciudades tanto como de la ciudad del condado o del estado más bien se privan en el desarrollo de los programas de los gobernantes anteriores por eso es que yo quiero limitar el tiempo de periodo también de los gobernantes en dicha ciudad tener una comunicación con el condado para solucionar los problemas viales es difícil porque tiene que entrar a la parte económica allí o sea el condado tiene que participar en la parte económica para resolver los problemas traemos algunos programas que pueden solucionar en combinación con el condado pero por supuesto comenzando la obra nosotros para poder así establecer la relación con el condado y evidentemente serán en puntos estratégicos de la ciudad para aligerarlo pero hay un programa de transporte público que viene que nace desde el condado el cual yo también quiero traer a colación en el 2015 se propuso este nuevamente ese proyecto el nuevo gobierno no lo no lo asumió y creo que es un un paso muy importante para la ciudad y para el estado de la Florida porque sería dar un paso más adelante a la tecnología y al futuro no solamente tratar de que la ciudad sea autosustentable en muchos aspectos energéticos pero también crear una fuente de turismo a través de un transporte común que es el metro que viene desde Miami y termina en la 74 de la ciudad Doral un proyecto que tiene que ver por supuesto con todo el condado pero que de la mano de ellos con una buena relación podemos lograr restablecer en esta pequeña ciudad el metro para que también del downtown de Miami llegue al downtown del Doral y por supuesto que el transporte público los trolleys serían dirigidos a las poblaciones específicas a las poblaciones de tercera edad a la población estudiantil para alivianar el tránsito en la ciudad y por supuesto reordenar el tránsito porque el exceso de crecimiento el crecimiento es bueno y es importante pero si no está controlado y hay un exceso de crecimiento pues se mezcla un poquito la parte habitacional comercial e industrial lo cual no permite que los servicios lleguen a 100% a todos los residentes y colapsan algunos de ellos incluso el tema vial es muy importante porque se deterioran con el transporte pesado las carreteras de la ciudad en las zonas habitacionales eso también hay que reestructurarlo y traemos programas y en el caso de la vivienda para la economía traemos algunos programas que como yo digo no los inventamos nosotros no los creamos nosotros por supuesto se están utilizando en otras ciudades con mucho éxito por ejemplo en Nueva York y queremos traer esos programas habitacionales donde le garantiza a los profesionales un mejor estándar de vida en cuanto al costo y economía habitacional allí se involucran a profesionales como bomberos policías educadores enfermeras artistas comunicadores en fin una gama de profesionales que calificarían para estos programas obteniendo viviendas de mucho menos costo tratar de que al mismo tiempo las organizaciones sean sustentables energéticamente y así bajar el costo de los residentes en fin tratar de traer planes habitacionales que mejoren la calidad de vida y que bajen en la inflación que tiene el residente en una de las ciudades que se ha convertido en una de las ciudades más caras de los estados unidos a pesar de ser tan pequeña finalmente victor quisiera que le hablaras finalmente a tu elector que le digas a la cámara por qué deben votar por victor cámara en estas elecciones muchas gracias muchas gracias Rafael eres muy amable de verdad gracias por permitirme comunicarle a todos los electores o pedirles exhortarnos a que de alguna manera tomen iniciativa en su derecho al voto en este país que es tan hermoso que nos permite y nos da esa herramienta como derecho fundamental para ejercer nuestro propio destino y yo creo que es importante invitarlos a votar ya sea por correo físicamente pero que observen bien el programa de gobierno que trae cada candidato en cada ciudad y en cada renglón porque es importante entender que se necesita oxigenar las ideas se necesita oxigenar los proyectos que beneficiarían de alguna u otra manera a la comunidad necesitamos entender que llevamos muchos años ya en esta ciudad que se inició en los años 50 se desarrolló en los 60 prácticamente se culminó de crecer en los 80 90 y en el 2003 se consolidó la alcaldía para que hacer oficial esta ciudad y no perteneciese simplemente al condado de es importante para todos nosotros entender que esta ciudad puede crecer mucho más con voluntad política siendo quizás una de las mejores ciudades de los Estados Unidos tenemos una comunidad pujante talentosa que tiene mucho valor hay que darle oportunidad a los jóvenes para que también traigan proyectos enseñarles a hacer una política sana en esta ciudad y quizás lo primero que voy a hacer como recortar el tiempo de periodo de los oficiales para que no dependan no vivan de la política sino que traigan proyectos soluciones y así poder darle beneficio a ustedes los votantes vean los proyectos que traen todos los candidatos para poder decidir cuál es el que más le conviene a la comunidad muchas gracias por su tiempo por supuesto cuídense que esto de la pandemia no ha terminado y todavía continuará todos mis programas son post pandémicos para que podamos tener seguridad y salud hay que seguir en los reglamentos de la comunidad médica por favor y mantenerse con sus tapabocas en la calle lavarse las manos cuidarse a su familia y al prójimo que estén muy bien muchas bendiciones y los veo el 3 de noviembre cuando vayan a votar gracias muchísimas gracias Víctor por esta conexión y te deseamos mucho éxito seguiremos conversando gracias Rafael a ti y al programa muchas gracias esto es herencia para todos muchísimas gracias por sintonizarnos a través de 305 TV así que como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien 305 Media TV Media TV que habla como tú 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 tú